¡Suscríbete al canal! Se alcanza a llevar la vida del señor Seusequín y por esto alcanza por supuesto Se lanza ahora si se lanza está buscando inmediatamente el soporte Pasión termina cayendo demasiado daño para Inkos que está buscando algo más Pero lo consigue inmediatamente Raja asesinato doble para él Es Ari quien va a conseguir la vida del soporte y va hacia adelante con ese impulso espiritual Poca vida tiene ahora ayer asesinato triple para la Zaya contra Delimitation Cuidado Armando la puede armar el que falla es este muchacho Cuidado que viene Piroclasma teleportación de atrás Se prendió la cosa viene el ring Lo para en seco perfecto a Choicic el rebote Piroclasma y doble asesinato para en seco El pobre Choicic congelado Gasta su destello se escapa Pelican Ahora también Inkos con la defensiva a conseguir inmediatamente a Pachón Recibe demasiado cacico de todas maneras perfecta la onda de choque para sacar de posicionamiento Al señor Inkos pero aquí viene el respiro del cordero por parte de los muchachos de Nova 5 Termina cayendo perfecto Limitations con esa Piroclasma es un asesinato Cuádruple para él está buscando a Pradilio Va a dejarlo aturdido en trapas de Maggi todavía no cae No se lo lleva, se lo deja, la paz de Maggi es un exterminio